Daphne, vamos a decirte algo, hija. Ya sabes que siempre peleamos y nos gritamos, ¿cierto? Sí, mamá. ¿Quieres que ya no discutamos? ¿Quieres que todos volvamos a ser felices como antes? Sí, quiero. Por eso, para no pelear, tu padre y yo, nosotros, decidimos separarnos. Divorciarnos. Pero, eso no significa que ya no nos veremos, hija mía. Seguiremos siendo tu mamá y tu papá. Claro. Pero más felices y así estaremos en paz. Y no viviremos juntos. Me voy a mudar. Pero podremos vernos siempre que tú quieres.